Música Teniendo como objetivo principal conocer la actualidad de la arquitectura no solo en México sino en el mundo, se llevó a cabo la Convención de Arquitectura Tabasco 2023. A la inauguración de este evento acudió en representación del gobernador Carlos Manuel Merino Campos, el titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Gildardo Lanestosa León, quien destacó la importancia del trabajo de los arquitectos para el desarrollo del Estado. La participación de los arquitectos en el gobierno es importante, este ha sido un gobierno donde se han dado obras magnas y ahí hemos tenido también la participación de ustedes. A través, se ha impulsado también el ordenamiento territorial y la planeación urbana en el Estado con el objeto de planear de forma ordenada, armónica y congruente el desarrollo territorial y urbano de Tabasco, planteado con un enfoque de cuentas hidrológicas y la gestión de riesgos para establecimiento de centros de población segura. El presidente del Colegio de Arquitectos de Tabasco, Willy Baldo Álvarez del Valle, refrendó el compromiso de los profesionales de este ramo con Tabasco y México. Por ello, organizamos esta Convención de Arquitectura Tabasco 2023, que se compone de un foro en el que participarán 11 conferencistas de talla internacional, la presentación de nuestro libro institucional, la exposición y premiación de la XVI Bienal de Arquitectura Tabasqueña. La convención que se llevó a cabo en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT es una oportunidad para emprender nuevos e importantes proyectos, destacó en su intervención el rector de la Máxima Casa de Estudios de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio. Estoy convencido de que en la medida en que podamos ir construyendo entre todos una arquitectura más acorde con el trópico, más amigable con el entorno, más adecuada a las circunstancias del Estado de Tabasco, pues entonces nos debe de ir todavía mejor. Que esta convención debe de ser de mucho beneficio para todos y cada uno de los miembros de la misma y que los trabajos que aquí se realicen se traduzcan en proyectos y en hechos concretos en favor del gremio. La convención contó con la presencia y participación de arquitectos mexicanos y de otros países que permitirá el intercambio de conocimientos. En las imágenes de Raúl Espinosa, informó para Noticias TVT, Flor García.